hey guerreros como están bienvenidos guerreros a este nuevo vídeo guerreros vamos a realizar la segunda parte del evento que tenemos actualmente de tempus y bueno lo que vamos a hacer es poder lograr un poco de las nuevas monedas que tenemos así que bueno vamos a jugar un poco el camino de la grandeza y aprovechar que tenemos por aquí el torneo y vamos a ir mirando qué podemos hacer tenemos el poder de gremio iniciar sesión durante el evento esto lo iniciamos por aquí me van dando puntos de temporada tenemos un vip energía titanita tenemos mejora el aspecto primordial de titán nova o interesante invocación del círculo podemos aprovechar este guerreros elegimos más o menos como como 50 no tengo muchos veo que esta vez tengo como como poquitos pero bueno vamos a gastarnos 50 y vamos a ver cuánto logramos conseguir perfecto y vemos tenemos logramos bueno si logramos bastante 23 mil 500 y tenemos despertar en las esferas de los elementos ya te tenemos 499 y aquí voy a gastar 100 voy a gastar 100 exacticas y lograr de ir recuperando un poquito y va a ver qué me van dando ok aquí si logramos bastante de 3500 pasamos a 6450 o son 1500 wow es muchísimo bueno tenemos también la posibilidad de jugar destruye los bandoleros yo en realidad guerreros voy haciendo todo yo voy haciendo todo y esto me va a ayudar poco a poco a ir recuperando todo lo que necesito subir la torre bueno esto sí lo vamos a cortar y vamos a vernos en el piso 50 porque fue esto ya ustedes lo han visto muchísimas veces así que guerreros nos vemos allí en el piso 50 bueno ya estamos aquí en el piso 50 y vamos ahora sí que tanto nos dan aquí nos van a dar energía de la aventura esto nos sirven para jugar un poquito más adelante tenemos también lucha en la arena bueno ustedes saben que este este tema de la lucha en la arena es un poco efímero para mí porque la verdad yo aquí no gano y la verdad tengo los héroes un poco débiles para luchar contra esta gente que tiene la verdad unos héroes bastante fuertes logré matar uno pero como que no es lo suficiente pero si ustedes sí lo pueden hacer esto te dan monedas de tempo súper súper chévere que más tenemos por aquí tenemos gasto energía poder del gremio intercambiar que dice intercambiar esmeraldas a gasta 2000 esmeraldas perdón consigue 100 gasto energía titanita el aspecto de nova me interesa porque aquí me pueden dar moneda de campeón mejora aspecto primordial del titán nova de vulcán de silva serían por 20 vamos a meternos un momentico aquí al gremio nos vamos aquí a los titanes colera se me olvidó se me olvidó cuál era el titán que le teníamos que hacer vamos a mirarlo aquí súper rapidísimo dónde está poder está era nova nova y vulcán bueno vamos a meternos aquí en titanes nova y vulcán el aspecto primordial yo imagino que el aspecto primordial es este pero bueno este no lo tengo desbloqueado guerreros complicado porque sé que este no va a ser este no va a ser yo me gasté uno para probar si era ese también si sirve también ese pero no creo así que bueno vamos a ver si no es yo los aspectos primordiales no los tengo guerreros entonces no podría ganar de ninguno no va si guerrero este vulcán pues tampoco tengo el aspecto primordial no tengo el aspecto primordial de ninguno bueno como no lo tengo ahora bueno te lo puedes bloquear con 15 mil es el único que puedes bloquear parece bueno no sé si lo desbloqueo y me gasto esos 15 mil bueno vamos a mirar si lo puedo hacer vamos a ver aquí vulcán silva may y ignis primordial de avalon nova vulcan bueno siento que este no lo voy a poder hacer círculos de invocación ya lo hicimos y esmeralda y las bolas estas también bueno en cuestión de las bonificaciones vamos a recogerlas el carnaval oscuro yo aquí los bandoleros ya lo hicimos la torre también la arena también perfecto entonces ya aquí nos podemos tenemos 76 no tenemos muchas pero si tenemos unas cuanticas siquiera como para hacer dos nos vamos a meter aquí en el todo en el torneo no yo quiero meterme en la aventura en no bueno ahora aquí nos metemos en encargos pero es que los encargos ya los hice así que no tenemos de tantos a tanto de dónde coger así que bueno vamos a seleccionar el normal y vamos a ver vamos a a mí a mí a mí cuando peleo contra siri no me gusta mucho porque ya se entierra entonces fastidia bastante pero bueno vamos a ver si lo logramos bueno matamos así el foley la verdad me ha decepcionado mucho siento que no es un héroe tan fuerte como yo pensé pero bueno no sé ustedes qué piensa déjenmelo por aquí en la caja de los comentarios ustedes sienten que el foley es como bueno la verdad yo creo que no ya nos quedaría solamente dos y esto está muy fácil y no lo quiero poner en modo difícil porque sé que voy a perder porque pueden ver que casi no gano esta guerreros y eso que está muy fácil hoy mira está a un tirito y nadie lo ataca a perfecto nadie atacaba y colectamos esto 31 me da para una segunda perfecto teniendo esta segunda batalla contra quien pelearía aquí aquí la embarré porque utilicé a jasmine y tenemos por allá atrás ese que me la va a matar en un momentico así que no creo que la vaya a utilizar tan rápido no voy a utilizar a jasmine no voy a utilizar su ataque primordial hasta que esté bajita hay aquí aquí porque ya es que me la matan enseguida guerreros porque obviamente no me di cuenta que estaba que estaba él no me di cuenta eso fue una falla mía guerreros pero bueno aquí tenemos que ver si me quitan esos puntos ya lo tendría que dejar hasta aquí porque no tengo más a ver si me los quitan a no me los quitaron guerreros bueno voy a aprovechar a quitar a jasmine y voy a colocar pero mira esto cambia bastante a ver van a pelear contra jasmine voy a pelear porque no tengo a corbus y tampoco tengo a no tengo no tengo que hago voy a pelear contra este mismo sí 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 guerrero tengo que pelear contra este mismo porque no no tengo para contrarrestar a jasmine vamos a ver si lo logramos guerreros como ya me ataque me va a matar uno enseguida si uy no 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 mataron así nos mataron a satori bueno ya tenemos ahí está ganamos pero como les dije el error pasado fue mío el error pasado fue mío porque no 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 saqué a jasmine pero bueno tenemos la recompensa ya tenemos lo otro pero ya estos que tenemos para poder seguir jugando bueno ya aquí tenemos que seguir a ver aquí me van a dar algo vamos a ver si me dan recompensa defensa de pelea no no me dieron nada nada que me interese para este evento a ver aquí guía no no me interesa la guía ya me ha visto como dos veces si literalmente ya ya no tengo pan de coger porque me los gasté todos y el evento y el evento como tal pues ya no tengo más de dónde coger guerreros así que pues me tocaría jugar un poquito lo que es los cofres de outland pero este es el que necesito la energía y nada más me la dan ahí sí bueno guerreros aquí tenemos que dejarlo porque porque no lo podemos hacer pero tenemos que pararlo hasta aquí así que voy a reunir un poquito de energía para poder jugar más y eso lo hacemos una tercera parte así que recuerda suscribirte al canal deja tu like comparte y comenta el contenido para que más personas nos puedan ver así que guerreros nos vemos y